Hola amigos de Sport World, bienvenidos a mi invernadero. Bueno, aquí todo lo que vais a ver está hecho de forma casera, ¿de acuerdo? Este es mi humectador ultrasonico, hecho con una caja de plástico, veis agua en el interior, dos humectadores pequeñitos de terrario, y los tengo conectados a la red con dos ventiladores. En serie, de ordenador, puestos en este tubo que empuja el aire adentro, y toda la niebla que se crea pues va por este otro tubo y entra directo a la fritting room, ¿vale? A continuación, esta va a ser mi futura fritting room. Como veis está totalmente vacía, tengo ahí una caja con cosas para ir colocando, y bueno, de momento he puesto la tira LED para iluminar, y poquito más, falta la extracción, falta el riego por nebulización, y bueno, y falta la entrada del humectador también. Pero bueno, poco a poco, vez por día, que decía mi madre. Bueno, vamos a continuar la visita. A continuación, esta es la fritting room actual. Como podéis ver, hay cantidad de paquetes de sustrato ya en fructificación. Mirad qué preciosidad, qué ejemplares más maravillosos. Y bueno, pues aquí es donde crecen las maravillas de Sporty World, y que tanto disfruto con ellas viéndolas crecer. Veis que está llenito, llenito, llenito. No van todas a la vez, van, digamos que escalonadas, para no hacer acopio excesivo de género. Y así de esta manera, pues se puede consumir de una forma mucho mejor. Esta es mi sonda de humectación y temperatura, ahí la veis. Y bueno, pues básicamente, aquí también tengo la luz puesta, el riego por nebulización, que bueno, a continuación, ahora os voy a mostrar. Bueno, pues aquí veis cómo funciona la máquina de humectación. Toda esa niebla que se está creando ahí, la veis. Veis los humectadores, cómo están funcionando. Y la inyecta, pues, a la fritting room, en la cual tengo ahora mismo un 80% de humedad, que la consigo gracias al riego por nebulización, que lo tengo temporizado, 30 segundos cada hora. Y el humectador, pues así consigo que se mantenga el 80% de humedad. Y luego la temperatura, pues me va fluctuando, ahora mismo en el día, entre 21 y 28 grados. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora mismo van a comenzar a funcionar, ahí van. Exacto. Los nebulizadores de agua, ¿vale? Estos nebulizadores, pues lo que hacen es pulverizar agua a las setas y así, pues, consiguen tener la humedad que necesitan para su crecimiento. Y, por supuesto, pues eso, mantenerla lo más constante posible. Ya también tengo un extractor para ir cambiando el aire, que está ahí al fondo. Y eso es todo. Así está. Bueno, chicos, espero que os haya gustado la visita por el invernadero. Y nada, espero vuestros comentarios. El like en el vídeo si os ha gustado. No os olvidéis suscribir al canal. Y nos vemos aquí, en Sporting World, en el próximo episodio. Venga, chicos, hasta luego. ¡Wack up!